Es increíble, ya son casi tres meses desde la desaparición de Raúl Torres. Este hombre de 46 años, que si bien no tiene al máximo sus facultades físicas, la última vez que fue visto fue en el municipio de Tonalá. Familiares y amigos buscan a Raúl Torres Rodríguez, quien fue visto por última vez la noche del 4 de abril del presente año, en la colonia Santa Rosa, en Tonalá. La última vez yo fui la que lo vi, nos estuvo apoyando a traer agua a la casa, pero ya de ahí a las ocho y media de la noche ya no lo vimos. Piden a las autoridades de la Fiscalía del Estado y al área de C5 que los apoyen con información e imágenes para dar con su localización. De la Fiscalía, que el gobernador nos agilice, porque no nos han dado ningún reporte de mi hermano, si se encuentra bien, si vive, si come. De acuerdo con la familia, Raúl padece de sus facultades mentales. Tiene 46 años, es de cabello corto y oscuro, moreno, delgado y de un 80 de altura. El día de su desaparición, vestía una playera corta color negro con estampado de calavera estilo Katrina, pantalón de mezclilla azul marino, tenis deportivos negros y un cinturón color café. Para Imagen, Israel Orozco.